Dice, el caballo dice, he aquí como los ojos de los siervos junto a sus amos, como los ojos de la sierva junto a su ama, así están nuestros ojos hacia el eterno, Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Dice, el original dice en hebreo, La explicación que da Chachamim es que cuando un caballo, que se llama sus, ¿por qué se llama sus? Porque es brilloso, está siempre moviéndose. Es cuando dice que los ojos de los siervos hacia su amo, porque el caballo es como un siervo, está al servicio de su amo. Y igual nosotros, deberíamos estar servidores del rey y del reinado, que decida Kadosh Baruj Hu y la Shechina. Por eso dice, cuando un rey está, el rey no debe aumentar en tener, poseer muchos caballos. ¿Por qué? Porque el caballo es un servidor del rey y también sale a la guerra. ¿Para qué? Para ayudar al reinado. El asunto del caballo, entonces, es como una servidumbre. Y por eso dice el rey Salomón, el Coelet, vi servidores, servidumbre sobre caballos. ¿Cómo puede ser que un servidor se monte según caballo, cuando el caballo pertenece a los reyes, a los guerreros? Entonces, el Mavit, dice, el caballo se enorgullece. Pero cuando es un servidor, así nosotros deberíamos orgullecernos de servir a Dios. Porque la palabra Abadín, que son servidores, tiene el mismo valor numérico de la palabra Sus. De la misma Abadín y Sus, vale igual 126, los servidores y el caballo. Pero también cuando se aumenta en su silencio, también trae, trae, como se llama, traesimá. Lo lleva a orgullo a la persona. Lleva a ser orgullosa y a perseguir bienes materiales. Y a la vez, prostitución, que utiliza como un medio para traer al sexo opuesto. Mira, yo tengo un vehículo nuevo de lujo, etcétera, etcétera. Y así termina, entonces, lo mismo. Tenemos que ser servidores sin aumentar en el ser, en el... Es la finalidad del ser, sino ser servidores humildes, sí, como un caballo. Es humilde cuando lo tratan con humildad, pero es feroz cuando lo tratan con rigurosidad. Baruch Hashem, Le'olam. Amén.